Ese no se ha hablado, no ha habido una sola reunión en la que se hable categóricamente de ese supuesto. En la actual legislatura no se ha aprobado absolutamente nada. Y la verdad, este ya es un punto de vista particular. Para mí es intrascendente, o sea, no es una prioridad. Si se queda como está, la verdad es que es un salario digno, es un salario que da para atender las obligaciones que luego se tienen, como servidor público, como gestor social y también como participante de ingresos en una familia. Para mí esa no es una prioridad. Jaime no nos lo ha planteado al interior del Congreso. Entiendo que lo habló con medios de comunicación. Nadie, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. No sé que se vaya a deliberar en eso. Lo que sí es que no es un tema que se esté manejando entre los 27 diputados. Ni en pasillos, ni en espacios institucionales.